La madre... Esperemos que no me siga el maldito gordo. A ver... Bueno, vamos a ver... Lo que del administrador dice. No hay nada. Me ponen nervioso los pinches pasos. El ruido más bien que se genera. Ay, wey. Ay, cabronazo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver... Cabronazo. A ver... Ay, wey. Cabronazo, no hay nadie aquí. Y la pinche luz que se veía, qué onda. A ver... A ver... No hay nada. No hay nada. A ver... A ver... A ver... No hay nada. Pero... Ok, estoy escribiendo una nota y ahorita la vamos a leer. A ver... Ok, a ver Vamos a escondernos aquí Vamos a agachar y vamos a leer la nota Los pacientes saben que el Dr. Warnick está muerto Uno de ellos me preguntó ¿Qué tipo de experimentos realiza un doctor difunto en pacientes vivos? ¿Qué es el proyecto War Rider? Sabrá la madre Y es lo que estoy tratando de investigar Pero bueno Primero vamos a A revisar aquí A ver, aquí no hay nada A ver O bien Una pila Que bastante falta nos hace A ver, entonces Aquí nada A ver No hay para recoger nada Bueno, creo que No nos queda de otra más que Ir por aquí A la madre A ver si no me jalan los pinches pies A ver De ahí ya vengo Y Ay wey A ver Vamos a ver Aquí parece que está Cerrado Nada Nada ¿Hasta dónde podemos Parece que hay algo ahí Eso en el video Es muy Aurora Que esbuto Hay Hay algo que A pesar de mi Voy a volver Nuestra Nos ha quedado Hay un experiencing Hay algo que A ver, parece que hay algo. ¿Qué es eso, cabronazo? Una bolsa. Ok. Nos vamos a ir por aquí, por arribita, para... Calavera, a ver. A la bestia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No estoy... ¡Ay, güey! ¡Ay, puta madre! ¡Ay, güey! No se ve ni madre. Voy a cambiar de pila. A ver, ¿qué dice aquí? Ok. ¡Ay, cabronazo! A ver. Primero voy a ver. Por aquí. Y ver dónde salgo. Pero hay otra... No, pues está muy largo. Yo creo que voy a... Ay, güey. Yo creo que voy a ir. Y aquí no puedo correr. Voy a ir primero a ver la puerta esta. A ver. Nada. Nada. Ok, entonces. A ver. Sí, por aquí. A ver. Aquí. Uy, aquí va a estar bueno. A ver, ¿a dónde voy? Primero a la izquierda. Pues valió madre. ¿Por qué? Aquí no se puede. A ver. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Puta madre. A la bestia. A ver, entonces aquí. No mames. Ya se va a acabar la pinche pila. Cabronazo pila. Ahí, güey. Ahí, güey. Uy, cabrón. Ay, cabrón. A ver. Hijo de la chingada. Hay que cambiarle de pila. No mames. Si me quedan dos. A ver. Pero ¿y aquí qué? ¿Me puedo subir? Me quedaron. T—t—t—t… Va, cabrón. Va, cabrón. A ver. No, no mames. A ver Uy, no, no mames A ver, aquí hay una pila, una pila, bien Bien, pero Tenemos que movernos más rápido Porque Uy, pero ¿cómo? Ah, ya A ver, se supone que venimos de acá Entonces sí es aquí Bien, de aquí Hay que caernos Uy, cabrón Creo que es Ahora sí por la escalera Ay, güey A ver Cabronazo Ok Vamos por aquí Brillaba algo No hay nada No hay nada, no hay nada Hijo de tu madre Ay, madre Ay, puta madre Vamos a ver Vamos a ver Ok, a ver Ok, a ver Tranquilo, no vengo por ti A ver Vamos a leer un documento Me siento débil Me siento débil Tengo frío Sigue sangrando Pero ya no duele Y podría decirse que estoy en paz Ya no oigo algo al Raider Pero Puede que la terapia esté dejando de tener efecto Pues ya no recuerdo los sueños Dijeron que podría salir de este lugar si me sometí a la terapia Mentiras Por supuesto que mentían No era una terapia Nos sacrificaron para conjurar a un dominio A un demonio Por favor Que no haya más sueños El único Inf Y ahí queda Bueno, entonces A ver Cabronazo A ver ¿Y acá abajo qué? Bueno, vamos a ir aquí primero A ver Ay güey, ay güey Ok, creo Ay, no puedo regresar ¿O qué? Ay güey Ahí, ya está el gorro Cabronazo Ok, entonces Debo de ir por acá Cabronazo 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 A ver No, no hay salida A ver Su madre Su madre Nada Por donde Maldita Se va a hacer A ver Parece que es ahí Una pila Bien Cambiamos Vamos A ver Vamos a irnos Parece que aquí hay una escalera A ver A ver Ay cabron 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 Ay cabron Subete 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 Ay cabron Ay cabron Ay cabron Ay cabron Ay cabron Ay no Pendejos No pendejos Subete Subete Que imbécil Cabronazo Ay cabron Ay güey Ay güey V Py Ay güey Ay güey Ay güey A ver Vamos 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 A ver Continuará ¡Ay, cabronazo!